¡Suscríbete al canal! Tenía pensado, es más, como podéis ver, ya lo tenía escrito, para que le hiciera a ella un vídeo de los Goonies para presentarnos al concurso de la Paramount de Eberto, de Ebertovisión. ¡Ebertovisión! Pero, carayos, no había leído las fechas y acababa ya y pues no me daba tiempo. Así que al final voy a hacer lo que me salió a los cojones. Y voy a hacer una crítica sobre la película que vi ayer, que fue ni más ni menos que Tokyo Godfathers, de Satoshi Kon. Y como no me la he preparado, pues no os puedo dar datos técnicos, no sé ni qué carajo de año es. Sí le voy a hacer hace unos cuantos años porque Satoshi Kon ya lleva un tiempo que murió el hombre y la verdad es que se nos fue un genio. Porque ese hombre, yo todo, y aquí lo aseguro, todo lo que he visto de él es una puta maravilla. O sea, es tanto la... He mencionado a Tokyo Godfathers, como Paprika, Detective de los Sueños, como Perfect Blue, son una maravilla. Y así lo han querido... Luego se ha demostrado cuando directores de la talla, como Christopher Nolan, en películas suyas como Origen... O por ejemplo, Darren Aronofsky, en su película Cisne Negro, hacen una clara, clara, clarísima referencia a filmes de Satoshi Kon. En este caso nos encontramos con un anime, ya se escapa un poco de soy dual tónica, mística, rara, fantástica. Y nos trae una especie de cuento navideño, en el cual tres vagabundos, un hombre de media edad, con problema, vamos, que le daba al alpiste cosa fina, al perriaque. Luego un travesti y una niña fugada de su casa. El día de Navidad se encuentra de nuevo un bebé abandonado, pues entre la basura. Así que, como si fueran los reyes magos, o como queráis llamarlo, pues lo cuidan. Y deciden ir a buscar a su madre para buscar una explicación de él por qué había abandonado Aronofsky. La historia, pues, como en todas las películas de Satoshi Kon. Fíjate que si dicen muchas veces Satoshi Kon, suena gilipo. Como si fuera gilipo, era Satoshi Kon, Satoshi Kon, Satoshi Kon. Satoshi Kon. Como en todas las películas de Satoshi Kon, la historia es una historia fan. Brutal. Tiene un entramb... No es que sea, quizás, tan enrevesada como Paprika o como Perfect Blue, pero claro, Paprika y Perfect Blue eran más thriller, por decirlo de algún modo. Mientras que esta es... Es un cuento, es un drama, por decirlo de algún modo. Un drama agridulce, la verdad, porque sí tiene mucho toque cómico. Que se agradece mucho. Es lo bueno que tiene el anime. Que el anime este de Satoshi Kon... No de Satoshi Kon, el anime en general de Satoshi Kon es bastante serio. Pero sí, en este caso, sí ha regalado un poco de comicidad a sus personajes. Que también se agradece. Tampoco me quiero enrollar mucho. Si no la habéis visto, yo os la recomiendo a todos. Es una gran película. Yo la había dejado apartar durante mucho tiempo, de verdad, la tenía pendiente. Y la verdad es que me he llegado una gran, gran, gran sorpresa y me ha encantado. Un chapó por Satoshi Kon. Satoshi Kon, Satoshi Kon, Satoshi Kon. Satoshi Kon. Que, como digo, fue una pena que se marchara porque a saber que otras maravillas nos podría haber regalado este hombre. Y nada, me quedo a la espera de que vuelva a venir y mientras no vuelva, pues, nos vemos. Adiós. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comenta o suscríbete al canal. Adiós. Adiós.